un buen día a todos los señores de la parágica, les quiero mencionar que estamos en la corona veinte aniversario, sobre la calle CEP, el turno numeral ciento quince, ciento diecisiete, se localiza el cuerpo, un hombre sin vida, se trata de un masculino, de unos treinta y cinco, cuarenta años de edad, del cual fue localizado en esta vivienda, tipo ladrillo, rojo con blanco, en donde personas que pasaban por la zona se percatan del cadáver del hombre, el cual al parecer murió por una sobredosis, sin embargo, al llamar al número de emergencia, nuevecientos once, con agentes municipales, estatales, y ministeriales, los cuales acordonaron el área, iniciaron con las indicatores correspondientes, se desconocen la identidad de la víctima, asimismo, la unidad especializada en la escena del crimen, efectuó el levantamiento de las evidencias requeridas, para que servicio médico forense, traslada el cuerpo, la persona fallecida, al C cuatro, en donde le practicarán la necropsia de ley correspondiente. Eso es relevante, el crecimiento de un hombre, al parecer por sobredosis, se genera expectación, asombro, ante este lamentable, lamentable suceso. Eso es en la calle CEP, en el turno numeral ciento quince, ciento diecisiete, en la colonia veinte aniversario, entre la vía de los nodales, y la tecnológico, en el norte de la ciudad. Sosano Rubén Chivirapagón, dale hacia el pecho amarillo. Bueno, que son pendientes, de la parágica, al compartir nuestras acciones, denle like a nuestra página, para que todo el mundo esté muy bien informado. Muy buenos días, y seguimos, seguimos al pendiente. ¿Qué es elcán? Gracias por ver el video.